Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer el sorteo de todos los viernes de fracciones de criptomonedas. Vamos a hablar sobre algunas noticias de la semana. Y vamos a hablar también sobre si el Bitcoin va a seguir subiendo, sobre si ya se acabó el rally o va a haber una caída del Bitcoin. Entonces, antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribieras a mi canal, actives tu campanita de notificaciones y me dejes tu dirección de monedero en los comentarios por si resultas ganadora o ganador. Yo te puedo mandar las fracciones de criptomonedas. No pude hacer el video el día de ayer precisamente porque, entre las noticias que quiero comentar con ustedes, ¿se acuerdan que estoy tomando un curso en esta academia que se llama 500 Trading Academy? Y pues bueno, ahorita ya terminé lo que es el curso básico de esta academia y precisamente ahorita estoy en el curso presencial avanzado. Son tres días intensivos en donde estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y pues es un curso, podríamos decir que es el siguiente paso del curso inicial que empecé, que es este de aquí, que es el 500 Trading Program. Y pues bueno, ya este curso es, ya es, por ejemplo, aquí dice nuestro, el presencial avanzado está específicamente diseñado para las personas que quieren llevar su trading al siguiente nivel. Ya tenemos acceso a todo el material del e-learning program, del que tienen ellos. Más de tres días intensivos de trading e inteligencia emocional. Yo empecé el viernes, hoy es el segundo día y mañana, domingo, pues también va a ser un día intensivo desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, no es para todos, es la gente que precisamente queremos llevar el trading al siguiente nivel. Y pues sí, nos enseñan los hacks más avanzados que tienen de su estrategia. Es una estrategia que ya está aprobada. Y nos dan también las herramientas para desarrollar y mejorar la operativa que ya tenemos y con la posibilidad de también ver operaciones en vivo de los traders de 500 TA. Y pues bueno, aquí es lo que viene, ¿no? Aparte te dan seguimiento después, cuatro meses después. Hay clases presenciales cada 15 días sujeto a disponibilidad. También estoy tomando clases en vivo ya todos los martes y jueves con ellos en la mañana. También analizamos las gráficas de lo que es el mercado de futuros en Estados Unidos del SP500. Martes y jueves 8 y media de la mañana nos conectamos y empezamos a analizar lo que es el mercado en vivo. Y pues bueno, tienen seguimiento a los 6 y a los 12 meses. Sí, entonces es lo que quería compartir con ustedes que estoy tomando este curso. La idea, como se los he comentado varias veces, es volverme yo un trader, ahora sí que primeramente rentable y consistente, ¿no? Porque un trader no se mide nada más con un trade, no se mide nada más con una semana de profits o de ganancias, sino se mide por lo menos un trimestre. Entonces aquí estoy aprendiendo a utilizar varios gráficos, no solamente un gráfico. El hacer trading con un solo gráfico es muy limitado. Es como si tuvieras como un caballo dos aquí, dos parches a los lados. Entonces estoy empezando a analizar con otras gráficas, con cuatro gráficas a la vez. Entonces voy a tener que conseguir un monitor aparte del que ya tengo. Entonces, pues les voy a ir compartiendo cómo va todo este proceso que me está gustando mucho, ¿sale? Dentro de las otras noticias que quería compartir con ustedes antes de analizar el mercado, también es que Arvistar 2.0 inauguraron el día de hoy, bueno, sí el día de ayer sábado en Tenerife, España, lo que son las oficinas, las oficinas en Tenerife. Este es el grupo de los líderes que fueron a las oficinas centrales de Arvistar 2.0. Y pues bueno, esas son las oficinas en Tenerife. Bueno, ya es parte de la SEC, que es la zona de Bruselas económica. Entonces, pues ya están con todo, ¿no? Una inauguración de oficinas centrales en Tenerife, España. Ya es una empresa formalmente constituida, legalmente constituida en Tenerife, España. Entonces, vámonos a lo que es el análisis del Bitcoin. Aquí está. Este es un cuadro de una semana. Y pues aquí podemos ver claramente que se está cumpliendo lo que es el esquema de acumulación número 1 de Wyckoff. Si se acuerdan que lo he estado analizando, aquí estuvimos en lo que es el Spring Area. Y pues bueno, aquí tuvo un Last Point of Supply, último punto de oferta. Y estamos ahorita, nos encontramos ahorita en lo que es el SOS. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Para los que no sepan quién es Richard Wyckoff, pues este Richard de Emil Wyckoff nació en el 73, murió en 1934, y se convirtió en una celebridad de Wall Street. Él comenzó a los 15 años como corredor de bolsa y a la edad de los 25 años ya poseía su propia empresa como de bróker financiero. Y pues bueno, él declaró que era posible juzgar el futuro curso del mercado por sus propias acciones, ya que la acción del precio refleja los planes y propósitos de aquellos que lo dominaban. A diferencia del análisis técnico que también hemos estado platicando, la idea de Wyckoff es detectar quiénes son los actores principales en el mercado y cómo es que se mueven. El método de Wyckoff, muchos de los principios básicos de Wyckoff se han convertido en fundamentos básicos del análisis técnico. Hay tres leyes fundamentales de él, que es la oferta y la demanda, la causa-efecto y esfuerzo y resultado. Los conceptos de acumulación, distribución y la supremacía del precio y el volumen a la hora de determinar los movimientos del precio. Son unos ejemplos de cuál es la herencia que él nos dejó. Hay más de 100 años de continuo desarrollo y uso, han probado el valor de este método para hacer trading en todo tipo de instrumentos. Tanto así que el día de hoy, pues el Bitcoin está mostrando el esquema de Wyckoff, ¿no? Entonces para toda la gente que se está preocupando ahorita que hacia dónde va Bitcoin, que si ya se acabó el rally al CISTA, pues les puedo decir que apenas comienza lo que es la tendencia al CISTA y estamos en la etapa del SOS. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, aquí podemos ver una... aquí está el esquema básico de acumulación, que se divide en fase A, fase B, C, D y E. Y bueno, él habla de una cosa que se llama change of character o cambio de carácter, que es principalmente en donde cambia la tendencia de una tendencia bajista. Pasamos a una etapa de acumulación en un change of character. Después viene la etapa de acumulación. Bueno, aquí podemos ver el Spring, el LPS y el SOS. Ahorita les voy a explicar qué es. Qué son parte del change of character, que es el cambio de carácter, que aquí lo podemos ver. Cambio de carácter nos señala el entorno en el que próximamente se moverá el precio. ¿Sí? El segundo change of character se establece desde el mínimo en la fase C hasta el máximo del SOS, en el que el precio pasa de un entorno de consolidación a un entorno de tendencia alcista. Sí, aquí por ejemplo tengo una grafiquita. A grandes rasgos lo que dice Wyckoff es que el mercado no se puede mover más que en tres formas. En una tendencia bajista, un esquema de acumulación, tendencia alcista, esquema de distribución, y de ahí ya sea redistribución seguimos con tendencia alcista o una otra tendencia bajista. Y así se va a ir comportando el mercado siempre. Y tiene más de 100 años de observar esto y de verlo todos los días. Entonces ahorita ya terminamos lo que es la fase de acumulación. Aquí lo podemos ver. Ahorita empezamos lo que es la tendencia alcista. Estamos en lo que es el SOS, que es este. SOS es la señal de fortaleza. Un movimiento alcista generado tras el evento del test de la fase C. Que logra alcanzar parte alta del rango, que es esto. Que logramos lo que es el rango de trading se formó aquí. Entre el automatic rally y el selling climax. Este es el rango. Entonces después de la fase C que fue el spring. Que es lo que tenemos aquí. O lo que tenemos por acá. El spring que pasa por abajo del rango de acumulación. Del límite de abajo de la línea de soporte. Este es el spring. En el caso del Bitcoin fue esto. Ups, perdón. Fue el spring área. Bueno, este spring nos tomó desde noviembre del 2018. Hasta prácticamente mayo del 2019. Y pues estamos aquí. Llegamos al rango superior del rango de acumulación. Y estamos en la etapa del SOS. Lo más probable es que después del SOS venga último. Un LPS que es último nivel de apoyo de la oferta. Son los mínimos crecientes que encontramos en el movimiento alcista hacia la resistencia. O sea, son estos. Y después de aquí del SOS ya a lo mejor nos vamos a encontrar con un backup. Que es este. Backup se trata de la última gran reacción antes de comenzar el mercado alcista. También llamado BUEG. Backup of the edge of the creek. Retroceso del arroyo. Entonces, aquí por ejemplo el SOS también se conoce como el JAK. El Jump Across the Creek. O Salto del Arroyo. Entonces, lo más probable es que el Bitcoin vaya a ser. Ahorita que rompió este rango superior de resistencia. Pueda llegar a bajar. Pero ya de ahí pasamos a la fase E. Y lo que es la tendencia alcista. Para todos aquellos que piensen o que tengan miedo de que va a bajar el Bitcoin. Todavía hasta 3.000 al nivel de 2.000 dólares. Pues temo decepcionarlos. Pero no creo. De acuerdo a Wyckoff. A lo mejor vamos a hacer aquí un movimiento de regreso a lo que es este nivel de rango. A los 11.400. Vamos a pintarlo aquí. Y pues de aquí ya nos iremos más para arriba. Ya empezará lo que es la tendencia alcista. Y bueno, aquí ya iremos viendo de acuerdo a lo que es la teoría. De Elliot. Cómo es que vamos a ir midiendo este siguiente punto. Acuérdense que se miden en ondas de Elliot. 3 a 5. Y pues vamos a ver hasta dónde va a llegar el Bitcoin. Para identificar en qué momento vamos a llegar a la etapa de distribución. Y de ahí otra vez una tendencia bajista. Y la idea pues es tomar ganancias en esta etapa de distribución. Antes de que se regrese como se nos regresó en el 2018. ¿Sale? Entonces yo les recomiendo que estudien. Este es el libro, por ejemplo, que ya leí. Que es del método Wyckoff. Enrique Valdecantos. Por ahí también está el canal de YouTube de Aaron Luján. La capacitación se la recomiendo tremendamente. Para entender, realmente entender el mercado. Y quiénes son los integrantes. Y cómo es que las Stronghands. O la gente, las manos duras. Por ejemplo, aquí tenemos. Aquí lo dice muy bien. Muy bien definido. Lo dice Wyckoff. La acumulación. Que fue todo este proceso que vivimos aquí. De aquí. Todo esto fue la acumulación. Según Wyckoff. Es el proceso mediante el cual los grandes operadores. O sea, las ballenas. Absorben el stock disponible del mercado. Se trata de una transferencia desde los traders minoristas. O manos débiles. Hacia los fuertes operadores. O manos fuertes. Entonces aquí toda la gente que se espantó. Que compró aquí. Que no pudo ver su dinero disminuido. En un 90 o 80%. Pues ellos se encargaron de comprar. De acumular. Inclusive lo bajaron hasta acá. Y pues toda esta gente que le vendió a las manos fuertes. Pues ahora son ellos los que están. Pues gozando de las utilidades. Entonces el Bitcoin. No creo que baje aquí más de los 11 mil. Si acaso un poquito más abajo. Hasta los 10 mil. Pero de aquí se va a consolidar este SOS. Y de aquí nos vamos. Hacia la tendencia alcista. ¿Vale? Entonces. ¿Qué les parece si pasamos a lo que es el sorteo del día de hoy? Yo ya seleccioné el video. Vamos a tomar los comentarios de YouTube. Y vamos a darle aquí. Start. Y el ganador. Este es mi mismo comentario. Suscríbete. Activa la campanita. Dale like. Vamos a escoger a otro ganador. Y el ganador del día de hoy es GA González. Hola Carlos. Mi dirección es Tal. Saludos. Buen video. Pues vamos a mandarle sus fracciones de Bitcoin. A GA. Jorge Armando. Juan. A no sé. GA González. Entonces de aquí vamos a mandarte. Desde Bitso te voy a mandar. Vamos a ver cuál es la comisión que nos está cobrando el día de hoy. 44 pesos. Y te voy a mandar. 0.008377. 0.008377 Bitcoin. Vamos a darle aquí. Enviar. Nip de transacción. Y listo. Enviado. Pues muchas felicidades a JA González. Si tú quieres participar no olvides suscribirte a mi canal. Activar tu campanita de notificaciones. Y dejarme tu dirección de monedero en los comentarios. Para que así yo te pueda mandar las fracciones de criptomonedas. Si es que resultas ganadora o ganador. Espero que te haya gustado este video. Y te haya gustado el análisis. Dale like por favor. Compártelo en tus redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.